¡Ey! Como han leído en el título hay un nuevo easter en Call of Duty Mobile y estos easteres a mi me encantan Lo de reñar palabras es como, Dios, que bonitos son Te voy a explicar hoy como completarlo al 100% y conseguir la recompensa y porque a lo mejor no te la dan Y sobre todo lo más importante, todo lo que se viene porque madre mía lo que se viene al Battle Royale de Cosmobile Y no solo al VR, porque también se vienen mapas multiguadores muy chulos Y es que de repente Call of Duty ayer puso un post en el cual, bueno, pues nos decían que pusiéramos shell en el menú principal, vale, en el chat global Y resulta que nos mandamos como una especie de página donde podemos hackear, conseguir un código y una recompensa que nos va a servir para el siguiente evento de la siguiente temporada La verdad, Call of Duty, yo lo he dicho mil veces, me gustan muchísimo más, 20.000 veces más este tipo de eventos de descubrir palabras de código y demás Que antes que sea un evento, por ejemplo, de, yo que sé, de hacer baja y de recolección como los que llevamos haciendo durante 20.000 años en Call of Duty Mobile Así que punto favor a Call of Duty por este evento que te voy a explicar como hacer el easteres, vale, y también te voy a explicar todo lo nuevo que se viene, así que vamos con el vídeo Bueno, mi gente, pues para completar el easteres es bastante sencillo, aunque parece que puede ser lioso en el menú principal, vale, tal como estamos No se vaya de otro lado, vale, vamos a irnos aquí y vamos a escribir shell, vale, así, en grande Y le damos a enviar, vale, y, uff, vale, aparecerá un código Esto hay que hacerlo en el menú principal, tal como yo lo he hecho, vale, en la portada, vale, porque si lo hacen algún chat diferente no aparece, vale Vale, y aquí nos pone para escribir, ¿qué tenemos que escribir aquí? Tenemos que escribir DNA, vale DNA, uy, DNA, ¿me dejas? DNA, vale, y, ah bueno, una vez escrito DNA, vale, lo que vamos a hacer es darle aquí The next is vast infinity y nos vamos a aparecer aquí dentro, vale, lo que van a hacer es darnos como una serie de recompensas Pero realmente va a ser como el inicio, vale, de un evento, vale, un evento tocho Van a dar un ghost, vale, ya me han dicho que van a dar recompensas muy potentes, pero que lo más seguro es que no de un ghost Lo que pasa es llamar ghost hack, que va a ser el evento tocho Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos poner, eh, D Ah, vale, es que me sale aquí, vale, bueno, ahí salen los nombres, ¿no? Ne, no, tío, aquí N, vale, nos van dando crédito, que eso ahora mismo es lo que nos dan de recompensas DNA, vale, ya tenemos una palabra, vamos a ver la siguiente, que son bastante fáciles Opción Vale Ponemos mutation Vale, nos dan como una especie de recompensa rara, ¿vale? ¿Qué maravilla hay más de la que podemos ver? Podemos poner, por ejemplo, la siguiente sería memory, ¿vale? En este orden Vale, os iré poniendo de todas maneras el orden en el que hay que escribir las cosas Memory Curiosity Vale, es el siguiente Ahí está, nos dicen que está correcto Es que es raro, es raro el evento, tío Vale, nos dan otra cosita más Sigue poniendo más cosas y vamos a seguir poniendo cositas, ¿vale? Vale, escribimos ghost Vale, que esto es fantasma Y aquí por último ponemos replication Es raro, es raro de cojones, no sé ni de dónde saca la gente las letras estas, pero bueno Y nos dan ahí otra cosa rara, ¿vale? Una R Nos dan otra recompensa y vamos a poner aquí lo que sería una C ¿Ok? Y aquí Una N Que en un principio lo que nos dejan es poner lo que sería error al rellenar MM ¿Vale? Y entonces lo que le quedaría sería rellenar esto Que no sé por qué no deja rellenarlo, ¿vale? Vale, y nos vamos a lo que sería al armamento Inventario, ya aparecerán esas recompensas aquí dentro, ¿vale? ¿Vale? Como veis Core 11 Un componente del cuerpo protésico Se pueden cambiar por recompensa los eventos por tiempo limitado ¿Vale? Eso es simplemente de un evento de recolección que va a haber Ion es más de lo mismo, ¿no? Dice Se pueden cambiar por recompensa los eventos por tiempo limitado de la temporada 7 de Ciudad Nueva Visión ¿Vale? Y bueno, pues así estaría hecho el easteres De todas maneras vamos a seguir comentando cosas bastante Lo que sería guay que vienen Como las recompensas, los mapas y todo Así que vamos con el vídeo Y bueno, sé que puede resultar un poco el easteres lioso De hecho es bastante raro Pero está guay, ¿vale? El hecho de poner código y ir sacando cosas y demás Está bastante guay Recordad que la recompensa para reclamarlas Que todavía no se sabe cuáles son Pues serán lo que sería partir más o menos de Bueno, de 13 días cuando comience la nueva season Aunque no se trata realmente de un Ghost, ¿vale? Lo que van a dar Si es verdad que nos han comentado que las recompensas son bastante decentes y buenas Así que bueno, pues a ver qué nos dan De hecho hace poco acaban de publicar todavía más posts del easteres Por lo tanto no creo, ¿vale? Que este sea el final Sino que va a seguir avanzando y demás a lo largo de estos días Así que muy atento También podéis colocar otras dos palabras que son extras Como Ghost y Supernatural La cual también te la va a detectar Y bueno, pues te dará alguna recompensa Que son créditos ahora mismo Y bueno banda, pues tenemos el trailer del nuevo mapa De la nueva zona que se viene Que bueno, yo me voy a callar la boca Porque la verdad se lo han sacado Es muy parecido a Pearl Legend esta zona del mapa No sé, me recuerda a ese juego Pero no sé, es como el Battle Royale no me llamaba para nada el interés Y con este diseño de mapas, de edificios, de interiores y todo La verdad es que me llama muchísimo O sea, no sé que está tratando de acercar los Duties Pero entre el easteres y todas estas cosas Y esos interiores que está sacando Parece que el juego va a llevar como otro camino más futurista Más atraer cosas nuevas al juego Y esto, bueno, gracias a todo a Warzone, evidentemente Y no sé qué deciros Realmente me han dejado bastante callado con este trailer de presentación Que bueno, viene la temporada 7 Evidentemente en el Battle Royale Que supongo que estará por la zona de Nuketown El resto del mapa creo que va a ser igual Es decir, no todas estas zonas no van a estar en el mapa Pero bueno, no pinta para nada mal De hecho, estoy bastante interesado en ese mapa En probarlo Y aquí, bueno, pues nos explican lo del tema de Shell Que es lo que he explicado en el easteres Para empezar a hacerlo Pero bueno, el mapa se ve fantástico Y de hecho, bueno, pues tengo buenas noticias Porque sí, diréis Bueno, es una nueva zona del BR Que se ve muy bien Creo que va a contener muchísimos easteres Y a lo largo de la siguiente season Esto va a estar cargado de códigos De cosas y demás Que eso, la verdad A mí me gustan muchísimo los juegos El tema de todos los códigos Del secreto De una historia potente Entonces, go La cosa está en que no va a venir Solo una nueva zona de BR ¿Vale? Bueno, en el Battle Royale Que como es esta Sino que en el multivador También se sospecha ¿Vale? Se sospecha Porque todavía Lo que sería la beta No se ha podido probar ni nada Pero de que venga el mapa De Nuketown 2025 Que es el mapa original ¿Vale? Que salía en Black Ops 2 Sin embargo Yo creo que si viene algún Nuketown Va a ser en Nuketown 2065 Que es el que apareció En Black Ops 3 Que bueno, se ve muchísimo más futurista Y creo que bueno Pues pega mucho más Con todo el tema de alas Y demás Y creo que sería un mapa De multivador exquisito Y excelente Y la verdad Me está gustando mucho El camino que está cogiendo Carlos Dutis Me ha pillado por sorpresa Porque hemos pasado de temporada Muy aburridas Con apenas lo que sería Relleno de mierda y demás A de repente Easter Egg Zonas nuevas del BR Nuevas zonas de Nuketown Aunque sí es verdad Que mucha gente dice Oye Brown Pero ahora que estás cogiendo Como un estilo más futurista ¿Vendrán armas de Avant Warfare? Pues yo en un principio Por lo menos en estas dos temporadas No Porque ya sabemos Las cuatro armas que se vienen Que son una de Black Ops 4 Otra de Cold War Otra de Modern Warfare Y entonces lo que os digo De momento No se sospecha Que vengan armas de Avant Warfare Pero la cosa está En que todavía no es el aniversario Y un evento Antes del aniversario De este calibre Que va a ser de agosto Septiembre y demás Creo que está muy got Para ir reactivando la comunidad Porque quiera que no Cualquier tontería Una recompensa Hombre si es un amuleto No Pero si nos dan un personaje potente O una especie de ruleta potente Gratis o algo así Pues estaría muy got ese evento La verdad Eso sí No paran de poner En el Call of Duty oficial De que va a haber un cambio enorme En el BR y demás Pero bueno Yo os lo digo personalmente Un cambio enorme No lo veo solo una nueva zona del mapa Sino también la jugabilidad Y todo Mucha gente está sospechando Que ven una jugabilidad Estilo Avant Warfare Que yo creo que sería Literalmente un bombazo El tema de esta movilidad Pero claro Yo creo que eso es una flipada Que simplemente no la van a poner Ojalá Ojalá Pero claro Sería incorporar nuevos botones Un nuevo HD Que no me molestaría para nada Pero lo he hecho esa movilidad De ir saltando Delivistándote y demás Pero bueno Que por soñar no pasa nada Y además No voy a decir que estáis locos Por pensar eso Porque ya sabéis que Call of Duty Está intentando ahora De sacar cosas Para que la gente no se vaya a Warfare O sea que aunque digas tú Y yo que flipado Diciendo que va a venir Una movilidad de Vanguard FACon Mobile No es extraño O sea Todo lo van a hacer Para que la gente No se vaya Y sigan gastando dinero En el juego Y yo creo que si incorporan Esas zonas Nuevas zonas LMR Lo hacen un poco más pequeño Más frenético Incluyen esta movilidad Creo que sería uno de los mejores BR Porque literalmente El BR de Commobile No es malo Lo que pasa que a mí Me aburre mucho Porque es grande Solamente hay bot Y si se vuelve más frenético Más pequeño y demás Creo que puede darle Mil vueltas al Warzone Pero bueno Tiene muy buena pinta todo Creo que el pase de batalla Y todo se va a ver increíble Ya tenemos la recompensa de Rank Que nos la van a compartir Dentro de poco Y se sospecha Que también va a ser futurista Y demás Así que pinta muy bien Todo lo que se viene Como vale De verdad Estoy hipeado Después de muchísimo tiempo Voy a decir Que estoy un poquillo motivado Con lo que se viene Espero que no decepciones Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós